El Oporto disputó ayer su partido de 16 avos de la Copa de Portugal en casa del Lusitano. Pese a que los dragos desplazaron un equipo plagado de suplentes no tuvieron ningún problema en imponerse a su rival con un abultado marcador, 0 a 6. En el minuto 89, llegó un balón a Hernani dentro del área pequeña, una zona perfecta para anotar pero se quedó algo atrás. El portugués decidió sacar toda su calidad y remató de tacón un balón a la altura de la espalda, dejando el pie de apoyo sobre el suelo. Esta jugada se conoce comúnmente como la inglesita, se diferencia de el escorpión en que para hacer este remate que puso de moda Higuita se deben levantar los dos pies del suelo. El futbolista, pese a que acababa de marcar uno de los goles de su vida decidió no celebrarlo. No se conocen los motivos pero todo apunta a que, con el partido ya sentenciado, no vio la necesidad de celebrar el gol por muy de bella factura que fuera y, así, hacerles una seña de respeto a sus rivales.